En la mañana del domingo 9 de julio se disputó la segunda edición de la competencia denominada Cacique Angaco, que se desarrolló en el paraje de la medalla milagrosa de dicho departamento. Alrededor de 250 pedalistas fueron de la partida de la segunda fecha del campeonato MTB San Martín Angaco y que completó la primera del campeonato San Juanino Clausura de las Ruedas Gordas en lo que va de la temporada 2023 en su modalidad Rally. El exigente trazado de 17 kilómetros se giró en dos oportunidades para las categorías Elite y Master tanto en damas como varones, mientras que los promocionales de ambas ramas completaron solo un giro al mismo escenario. Mauro Berrocal encabezó el lote de punta en una selecta fuga junto a Andrés Ramírez para despegarse en los últimos kilómetros y arribar a la meta en solitario adoneándose de la clasificación general individual. El podio de la clasificación general masculina lo completó Andrés Ramírez, Rafael Manrique, Matías Castro y Víctor Espejo, mientras que en damas la primera en arribar fue Karina Gregory escoltada por María Agustina Bravo, Susana Ortiz, Sonia Procopio y Eugenia Aurelia. Te presentamos las notas con los protagonistas del podio de la general individual masculina Mauro Berrocal, Andrés Ramírez y también Rafael Manrique. Mauro Berrocal, felicitaciones abriendo lo que es el clausura de la mejor manera. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, sí, la verdad que muy contento. Creo que es el primer triunfo de este año que me llevo. Siempre ahí, segundo, tercero, pegando en el palo. Así que, bueno, de cara a lo que viene, a lo que venimos preparando, que es el campeonato argentino de Cross Country, que va a ser en Córdoba dentro de dos semanas, es un lindo aventón. Bueno, y aquí en el departamento de Angaco, este circuito, ¿no? Que no solo también es muy técnico, sino también veloz. ¿Cómo fue el desarrollo? Porque, bueno, pudiste ir despegarte del pelotón. Realmente, la verdad que una carrera muy rápida. Dura, pero rápida. Tiene partes trabadas que no son la mayoría. Y, bueno, fue una mitad de carrera que íbamos mucha gente en un pelotón compacto. Íbamos prácticamente 10 personas. Y cuando empezaron las bajadas, empezamos a poder hacer un poquito de diferencia con Andrés Ramírez. Así que ahí pudimos cortarnos y entre los dos pusimos un ritmo parejo, firme. Y pudimos despegarnos un poquito del Rafa, creo, que fue el tercero. Bueno, pasaron justamente con Andrés, pasaron junto la primera vuelta, ¿no? Lo que fue la línea de meta. Y después, bueno, pudiste despegarte de él. ¿En qué momento fue ese quiebre, no? Creo que terminando la parte de subida, la parte dura, ahí pude marcar una pequeña diferencia. Y, bueno, conservarla en toda la parte de bajada. Así que ahí creo que fue la clave de la carrera. Bueno, ¿cómo se va acomodando el físico en lo que es esta parte del torneo, no? Porque ustedes prácticamente están en esa etapa media, ¿no? Sí, sí, creo que estamos en el momento más importante de la temporada. Por suerte, en un muy buen estado de forma. Y, bueno, como comenté, a dos semanas del Campeonato Argentino de Cross, que es uno de los grandes objetivos del año. Pero, bueno, en general, disfrutando cada carrera y disfrutando hoy un día espléndido. Bueno, Mauro, muchas gracias por darle jerarquía también a esta competencia. Y, bueno, deserte todo lo mejor para todos los objetivos que estás preparando. Muchísimas gracias y, bueno, felicitarlos a ustedes por la cobertura tan linda que hacen siempre. Gracias. Andrés Ramírez, felicitaciones. Un gran trabajo que has hecho con Mauro Berrocal para despegarse de ese pelotón aquí en la categoría lead en este desafío angaco. Bueno, la verdad que con Mauro de cabeza marcó un ritmo fuerte de entrada. Solo se empezó a cortar. Pero la verdad que pude aguantar bastante bien, mejor de lo que esperaba. Hasta tres cuartos de la última vuelta, donde me empezó a hacer diferencia. Y, bueno, me costó mantener al principio. Después acorté un poquito, pero, bueno, no le pude llegar. Pero alcanzó para el segundo puesto. Bueno, ¿y cómo venís preparando lo que va a ser esta definición de temporada, no? Si bien están entrando a las competencias más importantes. Y, mira, ahora he vuelto a entrenar un poco más ordenado. Porque hace tres semanas me lesioné la mano. Tuve una luxación en el pulgar. Y, bueno, me alejó bastante. Estuve entrenando mal, digámoslo así. Solo por querer estar. Y, bueno, ahora realmente me siento bien. Y, bueno, estamos apuntando al campeonato argentino. Obviamente, conociendo mis limitaciones. Para hacer lo mejor posible que hay tremendos contrincantes. Como son las mayores figuras del país. Pero, bueno, la idea es hacer una buena carrera. Bueno, y Andrés, y bueno, vos también pasaste por la experiencia de la rueda fina, ¿no? Te vimos en ese podio de la general final. En lo que fue la vuelta máster. Quiero que me cuentes, bueno, ¿cómo lo estás viviendo esto? Porque estás siempre en el podio ganando protagonismo. La verdad, fue una sorpresa lo de la vuelta. Muy lindo, la verdad. No es mi ambiente, pero, bueno, con muchos amigos. Como Fede Laporte, Fabio Figueroa, bueno, Mauro Berrocal. Y otros chicos del Team Lauti, por ejemplo. Que me recontra cuidaron en el pelotón. Bueno, hice una buena crono y eso me posicionó en la general. Y, bueno, después fue defender lo mejor posible. Que quedan dos etapas duras. Más que nada por el calor. Y, bueno, el ritmo era totalmente desaforado con respecto a lo que estamos acostumbrados. Pero la aguanté, aguanté. Y se dio sexto, creo que fue. Sexto en la general. Así que muy contento. Realmente muy contento con eso. Bueno, ¿y eso también te sirve para preparar o hacerlo de pretemporada pensando en lo que es este mountain bike? Sí, totalmente, totalmente. El ritmo que se maneja en la bici de ruta. No sé, no he corrido en otros lados, pero en San Juan al menos es tremendo. Realmente es tremendo. Y, como te digo, acompañado de grandes corredores como Fabio, Fede, Mauro. Cuando vas adelante, vas trabajando en todas las fugas, todos los piques. Así que está muy, muy bueno para preparar. Realmente no es lo mismo, pero ayuda un montonazo. El ciclismo es un 90% de mi vida. Ya que yo tengo una... Mi negocio es una página donde trabajo con todo el país, con ciclismo. Bueno, y estoy apegado a muchos ciclistas profesionales. Catrín Soto, Darío, el Monogasco. Mucha gente del ambiente profesional. Entonces estoy prácticamente todo el día con eso y todos los días con eso. Así que, más allá de disfrutar el correr, lo tomo también como parte del trabajo de hacer propaganda y viajar a las carreras. No solo correr, ¿no? También voy en forma de trabajo. Bueno, Andrés, te deseamos todo lo mejor, que puedas seguir preparando lo que viene ahora el argentino para dejar tu nombre en lo más alto. Que, bueno, eso también te va posicionando entre los mejores. Así es. Así que, bueno, muchísimas gracias por la cobertura y gracias por estar en todas las carreras. Gracias. Rafa Manrique, felicitaciones. Nuevamente ahí en el top 3 de esta competencia, el desafío Cacica Angaco. Quiero que me cuentes un poco cómo viviste este recorrido que fue bastante exigente. Bueno, antes que nada, buenas tardes para todos. Sí, la verdad que bastante duro. La primera vuelta se hizo un poco rápida. Y, bueno, ya al comenzar la segunda, ya se sintió el desgaste propiamente dicho de la primera vuelta, ¿no? Donde intentamos quedar lo más adelante que se pudiera para intentar que no se fuera tanto a la punta, donde iba Mauro y Andy. Entonces, bueno, en la segunda vuelta intentar llegar lo más que se pudiese sin tratar de olvidar que quedaba gran parte del recorrido todavía por hacer. Así que se hizo muy duro, muy duro la segunda vuelta. Más que nada, aparte, ellos habían impuesto un ritmo muy parejo, muy fuerte. Y de momento se hacía muy difícil de seguirlo. Entonces, bueno, ahí donde yo tal vez no pude seguir ese ritmo de ellos y, bueno, relegarme un poquito. Bueno, y justamente, ¿no? Cuando ellos hicieron el quiebre ahí, vos venías buscando ese descuento, ¿no? Es un circuito muy rápido también, donde también los que van adelante pueden hacer esa diferencia. Sí, sí, eso es lo que tiene, un circuito muy rápido. Que las partes donde, por ejemplo, en lo personal me siento tal vez un poco más cómodo, intentaba descontar ahí, que es la parte más que nada del llano, del sendero propiamente dicho más puro. Y, bueno, intentar acortar en las subidas, que también por ahí me siento un poquito mejor, digamos, que bajando. Tal vez bajando por ahí me cuesta un poquito, así que intento compensar un poco la subida, perdón, la bajada con la subida y el llano. Así que, los chicos hicieron el quiebre, bueno, intentamos regular ahí para poder apretar un poquito en la segunda vuelta, para intentar descontar un poco. Pero, como les decía, habían hecho una buena diferencia y, bueno, costó un poco tal vez descontar, porque si descontábamos teníamos en cuenta que podíamos pagar el precio después. En un circuito que tenía un par de subidas bastante técnicas, que había una subida larga y técnica, bastante dura. Y eso también había que guardar un poquito de piernas para esa parte, ¿no? Porque luego de eso ya venía la bajada, pero, bueno, había que llegar medianamente lo más entero que se pudiera a esa zona. El próximo fin de semana, si Dios quiere, correremos la carrera Pósito por 2, que se corre en Palejas, con Dante Yunes. Y, bueno, próximo a esa carrera estamos viendo ya el desafío a la quebrada de pie de palo en San Martín, en San Zeferino propiamente. Y, bueno, intentar lo más que se pueda afrontar el campeonato siempre, siempre, siempre a nivel provincial. A nivel nacional, a veces se nos complica un poco por ahí salir de la provincia por cuestiones laborales. Y, bueno, intentamos siempre correr lo que más se puede acá en la provincia. Obviamente que siempre es uno de los anhelos por ahí, no sé si tan lejanos, pero, bueno, me gustaría tal vez cumplirlo, no sé si a fin de año o a principios del que viene, si Dios quiere intentar hacer un par de carreras afuera, que yo creo que me va a sentar también bastante bien a nivel personal para superarme, ¿no? Y, bueno, seguir creciendo como ciclista, que es lo que me apasiona. Y, bueno, las ruedas gordas tengo que reconocer que son mi primera mola, así que, bueno, me siento muy cómodo en el mountain bike. Y luego, bueno, nada, seguir afrontando lo que es la temporada, perdón, afrontar la temporada de verano de ruta y, bueno, todas las competencias que alguien más venga. No paramos en todo el año. Y en cuanto al oposito de por dos, ¿cómo fue la elección, no? Para decidir por Dante, para poder competir con él. Con Dante es la segunda edición que vamos a correr juntos, tenemos muy buena relación y, bueno, nos consideramos amigos ahí dentro del grupo, así que, nada, una persona, es muy buena gente, lo considero también como los demás chicos, pero, bueno, con él tal vez tengo una afinidad un poquito más que con los otros chicos, pero, bueno, más que nada es una cuestión de amistad, o sea, no nos fijamos por ahí tanto en si uno va más, uno va menos, uno va más, uno va menos. Bueno, siempre ponemos los dos todo lo que hay que poner arriba de la bici para intentar llegar de la mejor manera y, bueno, llegar sobre todas las cosas los dos juntos a la meta, que es lo más importante, ¿no? Bueno, Rafa, felicitaciones por todo lo hecho, que sigan los éxitos y, bueno, vamos a estar siguiéndote de cerquita, buscando esos propios logros personales. Bueno, agradecidísimo a ustedes por tomarse el tiempo de venir hasta acá y a la organización, porque la verdad que es excelente todo. Al Team Manrique, que sin ellos, no, nada, esto sería posible, a mi novia, a las pequeñas, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana y a toda la familia en general que siempre está presente, de lejos o cerca, siempre están. Así que, gracias a todos. Muchas gracias. A ustedes. ¡Gracias. Gracias por ver el video.